Que sí, que sí, que vivimos constantemente quejándonos y que quejarse se ha convertido en la norma. Es muchísimo más común sentirse víctima de la injusticia en vez de estar agradecido por lo que tienes. Esta insatisfacción nos lleva a lo que se denomina cultura de la queja, en la que siempre buscamos algo para estar descontentos. Nos bombardea constantemente con mensajes de que necesitamos más, más y más y es difícil saber cuándo parar. Cuanto más intentamos satisfacer estas necesidades, es más probable que nos sintamos infelices e insatisfechos. Nos quedamos atrapados en un ciclo de querer, necesitar y nunca sentirnos contentos. Cuando nos centramos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, esto va a influir de una forma muy poderosa a nuestro bienestar. Así es que dediquemos un momento a agradecer lo que tenemos y a apreciar a las personas y a las cosas que hacen que merezca la pena vivir.